Las cosas claras para la paz. Luego de un estudio de suelos en la zona Huancoyo, la comuna construye un sistema de hidrotúneles para realizar la captación de aguas subterráneas y prevenir riesgos en el sector de la calle 4. Esto sirve para captar mejor las aguas y conducirlas. Entre pozo y pozo tú tienes esta tubería que va colectando todas las aguas que por capilaridad son reconducidas a cada pozo hasta llevarlas a la parte baja, que en este caso es la Javier del Granado, esquina casi Stronger, en donde esto ya se conecta al sistema fluvial, no público. La comuna intensifica el mantenimiento en las 214 infraestructuras educativas de la ciudad. Se refaccionan los baños, sistema eléctrico, se limpian canaletas y se pintan aulas. Quedan 5 días para pagar impuestos de bienes inmuebles, vehículos y actividades económicas. Evita multas y sanciones. Recuerda que tus impuestos se convierten en obras para la ciudad. Las cosas claras para la paz.